¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, como sabemos, ya se vendieron los Hypercar de Ovian, quien fuera vicepresidente de Guinea Ecuatorial y han protagonizado una subasta de récord. Bueno, se ha celebrado por fin la esperada subasta de los deportivos de lujo del hijo del presidente de Guinea Ecuatorial y bueno, hablemos un poco de aquello. Bueno, lo que tenemos acá, lo que tenemos buena memoria, de seguro recuerdan el caso de Teodoro Ngema Ovian, hijo del dictador de Guinea Ecuatorial y vicepresidente de este mismo país durante años. Bueno, ese hombre tenía tal obsesión con los autos de lujo que la justicia suiza, después de condenarlo por corrupción y confiscar todos sus objetos, ha subastado su inmenso patrimonio automovilístico por parte. Bueno, no es un déjà vu esto, es que una vez más iban tres en una subasta de Hypercar, si en efecto su dueño no fue otro que Teodorín Ovian como se conoce más popularmente. A sus 47 años, este mandatario de una república africana de 740.000 habitantes atesoraba estos Bugatti Veyron, Koenigsegg One, Lamborghini Veneno Rooster y McLaren P1, lo que es lo mismo, cuatro de los automóviles más rápidos, sofisticados y exclusivos de cuantos han producido en los últimos años y bueno. Entre los modelos requisados, figuraban también joyas más nada extrañables como un exclusivo Porsche 98 Spyder, una Stomartin One 77 y varios Ferrari, como un F12 TDF, una Ferrari, un Enso y un 599 GTO. Varios, simple y llanamente lo mejor de cada casa, pero en el primer cuarteto de lujo son los que ha elegido la compañía Von Hams para una subasta que fue celebrada el pasado 29 de septiembre en Suiza. Bueno, esta subasta, tal como recoge Associated Press, ha conseguido una recaudación de 27 millones de dólares, algo así como 20 millones de pesos chilenos. Los vehículos se organizaron en 25 lotes vendidos por la casa de subasta Von Hams, incluía un Lamborghini Veneno el año 1014 blanco y crema, que finalmente consiguió 8,4 millones de dólares, algo así como 85 millones de pesos chilenos. El auto deportivo está prácticamente nuevo dado que tiene en su odómetro 325 kilómetros. Hay que recordar que se fabricaron solamente 9 ejemplares de este auto que es capaz de alcanzar los 359 kilómetros por hora. La subasta se celebró en el club de Vogue Golf Domain de Ivor, como se llame, y también incluyó un Ferrari Enzo 2003 vendido por 3,1 millones de francos suizos, un Koenigsegg One de 2015 que consiguió 4,6 millones de francos. Por su parte, la limusina blindada Rolls-Royce Super Sport de 1997 fue vendida por 86,250 francos. Bueno, Los ingresos totales de la venta, una vez descontado el impuesto, han sido de 18,7 millones de dólares, algo así como 127 millones de pesos chilenos. Y bueno, esta subasta se ha producido una vez que la Fiscalía de Ginebra anunciara en febrero que ya estaba cerrado el caso contra Teodoro Enguema Obianmangue, hijo del presidente del mismo nombre, que ha estado en el poder desde 1979. Solo con lo que cuestan cuatro de estos autos se podría alimentar a la población de todo el continente africano durante varios años, pero lejos de venderlos, Obianmangue tenía perfecto, bueno, aparcados en su cochera, o sea, en el garage del aeropuerto de Cointrin en Ginebra, Suiza, cuanto a la policía suiza los requisó. Y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao.